¿Qué es el Pleno del Comité Central? Número 11, 11 Pleno del Comité Central, donde se decidió la convocatoria de la tercera fase de la 16 Conferencia Nacional Alberto Loguera y esta fase de la Conferencia Nacional evaluará la realidad política nacional con los nuevos elementos que están presentes en la coyuntura, con las situaciones complejas por las que está atravesando la clase obrera venezolana y todo el pueblo de nuestro país, la agudización de las contradicciones de clase, los elementos que configuran el escalamiento del autoritarismo, de las prácticas antidemocráticas, de las violaciones a los derechos obreros populares, las violaciones a la constitución por parte de la cúpula gubernamental y la realidad de los distintos actores de la política nacional para que nuestro partido en su 16 Conferencia Nacional, de acuerdo a los estatutos, decida la táctica electoral de los comunistas venezolanos en el presente momento. En ese sentido, el partido hasta ahora estamos tomando en consideración como elementos a tomar en cuenta allí en el proceso de decisiones que tomará nuestro partido, estamos evaluando la necesidad de levantar la posibilidad real de que el pueblo venezolano derrote definitivamente la política autoritaria, antiobrera y antipopular que se ha entronizado desde el Estado venezolano y en ese sentido estamos considerando la necesidad de un acuerdo político que vaya más allá de la frontera de la izquierda venezolana. Por supuesto, las fuerzas populares, las fuerzas revolucionarias, las fuerzas de la izquierda venezolana deben participar desde nuestro punto de vista activamente en la lucha política y en la lucha electoral por la derrota de la cúpula autoritaria que preside Nicolás Maduro. Pero también las posibilidades de encontrar una nueva realidad, de establecer una nueva realidad política en Venezuela pasa por la posibilidad de un acuerdo más allá de los factores que nos asumimos como revolucionarios y como izquierda en Venezuela. Y por supuesto, independientemente de los resultados del 28 de julio, el Partido Comunista de Venezuela, como siempre lo ha hecho y lo continuará haciendo, proseguiremos en nuestro empeño en lograr un avance, una unidad de todas las fuerzas que luchan contra el sistema capitalista en Venezuela. Pero debemos entender que para estas elecciones del 28 de julio no hay ninguna opción electoral revolucionaria ni de izquierda porque el gobierno haciendo uso de su dominio absoluto sobre todos los poderes públicos y específicamente sobre el poder judicial y sobre el poder electoral impidió que el Partido Comunista de Venezuela y que otras fuerzas de la izquierda revolucionaria y la izquierda real venezolana tuvieran representación, tuvieran candidaturas para estas elecciones del 28 de julio. Y en ese sentido, pues, no hay, estas elecciones del 28 de julio no nos abren la posibilidad de presentar una opción antisistema, una opción contra el capitalismo, una opción que vislumbra las perspectivas del socialismo en Venezuela, sino lo que nos permite es, en todo caso, crear las condiciones para derrotar a la cúpula anticomunista, autoritaria, antidemocrática que estamos enfrentando todos. Entonces, en ese sentido, nos paseamos por la necesidad de producir un acuerdo unitario con base a un programa mínimo, un programa mínimo que tiene que tener entre sus contenidos la necesidad del rescate de los derechos laborales y de manera fundamental el salario, el salario en Venezuela, recuperar el valor de la fuerza de trabajo, restituir la aplicación de la Constitución, el artículo 91 de la Constitución, el salario mínimo tomando como referencia la canasta básica, igualmente las pensiones en ese mismo nivel, avanzar hacia un sistema de seguridad social que le garantice derechos a todos los venezolanos y particularmente a nuestros pensionados, jubilados, avanzar en cuanto a lo que tiene que ver con la restitución de las convenciones colectivas de trabajo, dejar sin efecto el memorándum circular 2792 y el Instituto de la ONAPRE que han sido podadoras de los derechos laborales conquistados mediante convenciones colectivas de trabajo, recuperar la libertad sindical, recuperar los derechos políticos del pueblo venezolano, respetar la autonomía de las organizaciones políticas en Venezuela, respetar la autonomía y la independencia de las organizaciones sindicales y de todas las organizaciones que se da al pueblo venezolano en uso de sus derechos constitucionales. Todo esto, por supuesto, restituir también la soberanía nacional y dejar sin efecto cosas como las que hizo este gobierno entregándole a la transnacional norteamericana, Chevron, el control de la faja petrolífera del Orinoco. Todas estas reivindicaciones tendrán que ser asumidas en un programa mínimo que acepte el posible candidato que el Partido Comunista vaya a apoyar definitivamente. Todo pasa por un acuerdo con base a un programa mínimo que restituya, que se plantea restituir los derechos políticos, sociales, laborales, los derechos humanos del pueblo trabajador venezolano. Porque está cada vez más claro, y formar parte de los análisis que hace nuestro Comité Central y que hará la conferencia nacional, cada vez está más claro que estamos en presencia de un gobierno reaccionario, un gobierno de derecha, el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno de derecha, un gobierno reaccionario, enemigo de los cambios progresistas, un gobierno que desmonta las conquistas alcanzadas históricamente por el pueblo venezolano, y las conquistas entre esas, las conquistas logradas en el periodo del presidente Chávez. Y bueno, uno de los elementos que demuestra esa característica de esta cúpula gubernamental es el show religioso que pudimos todos presenciar, o bueno, los que vieron el canal del Estado y otros que se han enterado por las redes sociales y por los comentarios que hace la gente, porque todo el mundo se asombra con eso. Que cómo puede ser que el candidato presidente, el candidato Nicolás Maduro, utilice el canal del Estado para realizar un acto religioso, manipulando sentimientos religiosos, poniendo en preeminencia a una corriente religiosa y de alguna manera ir respetando al pueblo venezolano, entendiendo que dentro del pueblo venezolano hay multiplicidad de creencias religiosas, todas tienen que ser respetadas por igual, todas deben ser respetadas, y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el respeto al pluralismo, a la pluralidad, el respeto a las creencias religiosas, a la fe religiosa de nuestro pueblo, que se expresa de diversas maneras, de muchas formas, y el Partido Comunista reitera el respeto hacia nuestro pueblo con toda su diversidad de fe religiosa, de idiosincrasias y culturas muy ricas de nuestro país, y lamentablemente, pero es una realidad, el presidente candidato Maduro, está abusando de su poder, una vez más haciendo uso del medio del Estado venezolano para hacer campaña, que como ya lo hemos denunciado, es una campaña electoral ilegal porque no estamos en el periodo de campaña, pero esta gente lo hace así y promueve a una fe religiosa, incluso a un sector de esa fe religiosa, porque ahí no están expresados toda la diversidad de los cristianos evangélicos en Venezuela, un sector para el hacer manipulación electoral, porque evidentemente están desesperados, porque están en cuenta de que la mayor parte del pueblo venezolano no está dispuesto a apoyar a un gobierno que le destruye el salario, las pensiones, que lo persigue, que impide la libertad de expresión, etc. Y como parte de esta situación, de esta práctica del gobierno de no respetar al pueblo venezolano en su diversidad, está el hecho de la persecución a los militantes de diversas organizaciones políticas. Nosotros queremos aprovechar esta declaración para repudiar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, la detención de, en esta ocasión, un joven militante de un partido político de la derecha opositora y un periodista también. Pero bueno, ya esto se ha convertido en una práctica recurrente. Parece ser que ellos consideran un delito hacer política en Venezuela, si no es la política que le sirva al gobierno. Entonces, nosotros queremos repudiar estas prácticas que evidencian el carácter autoritario y ente democrático de este gobierno y exigimos que se liberen a estas personas, que se libere a ese joven militante político que, más allá de las diferencias profundas que tenemos, ideológicas y políticas, consideramos que es indispensable el respeto a la diversidad política en Venezuela. O sea, si estamos en un periodo de pre-campaña, ¿cómo puede considerarse incitación al odio realizar propaganda electoral en favor de una parcialidad y en contra del gobierno? O sea, la mayor parte de nuestro pueblo está contra este gobierno, porque este gobierno agrede al pueblo. Entonces, bueno, eso es una práctica de criminalización de la política que hace parte de toda la situación que lleva precisamente a que las cárceles se llenan de gente, porque hay criminalización de la política, criminalización de la lucha laboral, criminalización de la opinión, de las diversidades de opiniones que hay. Y también se usa la criminalización con fines de aprovechamiento de la corrupción de los funcionarios corruptos que hay en cuerpos policiales, etc. Entonces, eso ha llevado a que las cárceles estén full de gente, porque no se respeta el principio de la presunción de la inocencia y que la privación de libertad es el último recurso de la que echa mano el sistema de justicia. Bueno, aquí eso se ha cambiado completamente y a cualquiera lo llevan preso por cualquier cosa. Y eso es una de las razones por las cuales se ha presentado como una crisis en el sistema penitenciario venezolano. Y eso lo demostró las protestas fuertes que realizaron los privados de libertad y sus familias, las llamadas huelgas de los presos, y las manifestaciones en la familia de los privados de libertad, que estaban denunciando toda esta situación de los retardos procesales, del hacinamiento, de la falta de atención médica en los centros penitenciarios, etc. Y la gente reclama con razón que se agilicen todos los procedimientos, porque el retardo procesal en Venezuela se ha hecho una cuestión normal prácticamente. Algo que es absolutamente violatorio de la constitución y del ordenamiento penal venezolano. Y bueno, estas son cosas que han sufrido los trabajadores que luchan. Nosotros venimos en una campaña en coincidencia con diversas organizaciones, organizaciones de diversas fuerzas, una campaña política, sindical, jurídica, etc., nacional e internacional, por la libertad de los trabajadores injustamente presos, por luchar o por denunciar. Y estos compañeros trabajadores y dirigentes sindicales, como el caso de Leonardo Azúcar y Daniel Romero, y muchos otros casos, han visto, han sufrido esta situación. Detenciones arbitrarias, violación del debido proceso, retardos procesales, de ensañamiento judicial, como el caso de la trabajadora de PDVSA, Joana González, que está en el INOF, y ahora se ha puesto en evidencia una verdad que mucha gente sabía, pero permanecía casi en silencio, que son las condiciones infrahumanas en que están asignados allí los privados de libertad, y particularmente las mujeres privadas de libertad en ese centro de reclusión. Entonces, por eso es que nosotros consideramos que la manera como el gobierno trata este asunto, a propósito de las grandes protestas que se efectuaron en las cárceles y las familias de los privados de libertad, la manera como el gobierno atiende esto es también irrespetuoso. Primero, se desentendieron, como que aquí no estaba pasando nada, ni siquiera se apareció, no hubo reseña mediática de una cuestión tan grave. Esto es una cosa muy delicada. Y el propio, el candidato presidente se hizo el loco, pues. Se hizo el loco, como que si la cosa no es con él, y entonces salen simplemente cambiando al ministro y haciendo una promesa. La respuesta es promesas, ¿no? Cambia al ministro y haces una promesa y hace ver como que el problema es menor, que el problema no es el gobierno, que el problema no es la concepción como el Estado maneja estas cosas, que es un problema estructural del sistema penal venezolano, del mal llamado sistema de justicia venezolano. Entonces hacen creer que es un problema simplemente de los malos funcionarios que tiene el Ministerio de los Servicios Penitenciarios. Pero la cuestión es mucho más grave. Y como ya decíamos, tiene mucho que ver con el hecho de las detenciones masivas que se producen continuamente en Venezuela y los retardos procesales, el irrespeto a los derechos humanos, a los derechos procesales de las personas que están en esas condiciones, privados de libertad. Además, ahí hay mucha gente inocente, presa, mucha gente inocente. Bueno, entonces, como venimos describiendo, hay un total irrespeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está golpeando al pueblo venezolano, que está afectando la dignidad nacional. Y bueno, parte de eso es cosas que hemos venido denunciando. Por ejemplo, aquí no hubo garantías electorales reales, ¿no? Porque quienes controlan el poder electoral actúan al servicio de la cúpula gubernamental. Y eso que lo hemos demostrado con denuncias, nosotros y otras organizaciones políticas, y muchos ciudadanos también, por ejemplo, en el exterior, la mayor parte de los venezolanos que están en el exterior no podrán ejercer el derecho al voto. Porque hubo una manipulación violatoria de la Constitución y de la ley por parte de la cúpula, el grupo que maneja el Consejo Nacional Electoral. Ahora, la cuestión es tan grave que ya un rector del CNE salió declarando diciendo que ahí no, eso no funciona cabalmente, con regularidad. Sin embargo, nosotros decimos que frente a esa situación de arbitrariedad de la cúpula gubernamental, el manejo arbitrario como se administra el Consejo Nacional Electoral, la respuesta tiene que ser una masiva participación del pueblo venezolano en las elecciones presidenciales. No nos dejemos, digamos, confundir, marear o influir para que nuestra respuesta, nuestra actitud sea de desmovilización, de no participación. La única manera de derrotar la actual, digamos, política extremadamente autoritaria, es con una masiva participación electoral votando contra este gobierno. Con las distintas opciones que hay, ¿verdad? Y la gente tomará una decisión mayoritariamente. Pero es necesario la participación electoral, más allá de que a lo mejor nos pretenden hacer creer de que no hay que votar porque no funciona bien el sistema electoral venezolano. Hay que votar para derrotar a ese sistema, a este entramado de ineficiencia, digamos, premeditada. Ineficiencia premeditada para desestimular la participación electoral. Entonces, hay que participar y hay que derrotar a este grupo amponil que maneja al Estado venezolano. Y un elemento que demuestra estos manejos autoritarios y que sirven a la política de desmontaje de los derechos sociales, laborales, políticos, es lo que está pasando con el movimiento sindical. Aquí se ha prácticamente casi naturalizado la violación a la libertad sindical, las prácticas antisindicales recurrentes, sistemáticas que se imponen en las empresas privadas y públicas. Pero nosotros queremos referirnos de manera concreta como elementos que demuestran esto, lo que sucede en la industria eléctrica, en la empresa Corpoelect. Allí ya se ha consolidado una práctica violatoria de los derechos sindicales de los trabajadores de la industria eléctrica nacional. Esto, nosotros en ese sentido queremos expresar nuestra solidaridad con FETRADLEC, con la Federación de Trabajos de la Industria Eléctrica, donde se ha podido constatar que allí los dirigentes sindicales son víctimas de discriminación, no les cancelan sus beneficios de ley y de contrato colectivo y de esa manera los presionan para que abandonen la lucha sindical, para que abandonen los cargos sindicales, los directivos de los sindicatos y los directivos de la Federación que llegaron allí por decisión de los trabajadores. Igualmente, la patronal decidió no discutir contrato colectivo y no prestarle atención. Y entendamos que la patronal es el gobierno, porque Corpoelect es estatal. Entonces, no prestarle atención a su obligación constitucional y de ley de discutir una convención colectiva de trabajo y de respetar la vigente. Pues ni respeta la vigente ni discute el nuevo contrato colectivo. Pero además de eso, ahí se ha militarizado, los centros de trabajo se han militarizado en la industria eléctrica, así como ha pasado en las empresas básicas de Guayana, en Petróleos de Venezuela y en otras instalaciones de las empresas del Estado venezolano. Y entonces, el tratamiento frente a las situaciones laborales es la amenaza, la imposición, la coerción autoritaria, la amenaza del despido o la amenaza de llevarte preso. Y no se respetan los derechos establecidos en la legislación, en la ley orgánica del trabajo ni en la ley orgánica de prevención condiciones inmediatamente de trabajo. Por eso es que Corpoelect es una de las empresas donde más accidentes de trabajo hay y muchos incluso con accidentes mortales de trabajo. La cuestión muy grave es lo que está pasando allí. Por eso nosotros le hacemos un llamado a los compañeros trabajadores de la industria eléctrica a que no se dejen intimidar y que se levanten en lucha, se organicen, se unan y peleen por la restitución de los derechos infringidos, peleen por el respeto a la libertad sindical, repudien y derroten las prácticas antisindicales que impone la patronal en Fetralé, así como en otras empresas del Estado y en las empresas privadas también. Entonces, bueno, eso es un tema que nosotros seguiremos trabajando porque el llamado y el esfuerzo es por una amplia unidad de acción de todos los trabajadores y trabajadores y todas las dirigencias sindicales independientemente de sus tendencias y sus orientaciones para ser una fuerza capaz de derrotar ahora a estas políticas neoliberales pero también derrotarlas, derrotar las políticas neoliberales en caso tal que sean aplicadas por un futuro gobierno diferente a la actual. Y finalmente, el buro político, el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela quiere expresar y expresamos nuestra solidaridad con las camaradas, compañeras y amigas que constituyen el movimiento de mujeres Clara Sequin, un movimiento de mujeres que se caracteriza por su combatividad en defensa de los derechos de la mujer trabajadora venezolana, de las mujeres de nuestro pueblo, con independencia frente al Estado, con independencia frente a los patronos, con independencia frente a las fuerzas de los poderes económicos y que hace parte este movimiento de mujeres Clara Sequin hace parte de la Federación Democrática Internacional de Mujeres FEDIN y nosotros expresamos esta solidaridad porque las compañeras han denunciado y se ha podido constatar de manera pública y notoria, comunicacional, de que los mismos mercenarios delincuentes que se prestaron para el asalto judicial del Partido Comunista de Venezuela y su Comité Central electo en nuestro 16 Congreso, los mismos, el mismo grupúsculo mercenario ahora está fraguando un plan para tomar por asalto y usurpar a la dirección del Movimiento de Mujeres Clara Sequin, acto repudiable, acto violatorio de los derechos a la organización de las ciudadanas y los ciudadanos, en este caso de nuestras compañeras mujeres revolucionarias que decidieron organizarse en el Movimiento de Mujeres Clara Sequin. ya el Movimiento de Mujeres Clara Sequin se pronunció una declaración pública y recibieron el apoyo de la FEDIN en su capítulo latinoamericano y ahora nosotros expresamos la solidaridad hacia las compañeras y le hacemos un llamado a que se mantengan firmes y es importante que las mujeres luchadoras de nuestra patria, las mujeres que defienden los derechos laborales, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas brutalmente violentadas en sus derechos en sus zonas, en sus territorios, también todas, todas las compañeras que están siendo víctimas de este gobierno violador de derechos fundamentales cierran filas alrededor de la defensa del Movimiento de Mujeres Clara Sequin. Compañeras, camaradas y amigas del Movimiento de Mujeres Clara Sequin tienen nuestro apoyo a seguir luchando, a seguir venciendo y habrá que derrotar definitivamente a esta cúpula corrupta, neoliberal y autoritaria que nos está golpeando a todos y todos podemos derrotarlo a ellos. ¡Gracias!